¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un look de lo más fresquito, que ya huele a buen tiempo y la verdad es que es de lo más fácil de hacer tonos corales, que ya sabéis que a mí me encantan y que en concreto este look con estos colores a las chicas con ojos azules pues le van a favorecer muchísimo, ¿vale? porque según la rueda cromática y la teoría del color pues bueno, para las chicas con ojos azules los tonos anaranjados son los que más van a resaltar los ojos, ¿vale? Así que bueno, si queréis ver cómo conseguir este look pues nada, tenéis que quedar a veros el vídeo Sí, creo que lo he dicho mal Repetimos, si queréis ver cómo queda ese look tenéis que quedaros a ver el vídeo Bueno chicas, vamos a empezar Como siempre, lo primero vamos a prepararnos el párpado bien y en este caso voy a coger una prebase nueva de NYX, que ya os salvaré de ella tiene este formato y me voy a poner una pequeña cantidad ¿lo veis? y me lo voy a difuminar con el dedo entonces esta base no tiene ningún tipo de color pero sí que va a preparar nuestro párpado y nos lo va a dejar listo para que las sombras que nos pongamos encima se vean más adheridas a continuación voy a coger una sombra en crema en formato jumbo un jumbo lápiz, ¿vale? en un tono anaranjado y lo que voy a hacer es ponerme una pequeña cantidad en el párpado móvil como veis es un color mate y me lo voy a difuminar con el dedo podéis hacerlo también con una brochita sintética ya lo que os resulte más fácil haciendo esto lo que vamos a conseguir es potenciar el color de la sombra que nos pongamos encima a continuación voy a coger una sombrita mate blanca completamente en este caso es de Mártora y me lo voy a aplicar con una brochita pequeña y bastante precisa en este caso es de NYX y voy a ir cogiendo el producto y me lo voy a aplicar en la zona interna del ojo para darle un poquito de luz solo la zona interna nos vamos a meter un poquito más de la zona del lagrimal pero vamos, luego lo cubriremos con otro color bueno, más o menos queda así ahora lo que vamos a hacer es iluminarnos el arco de nuestra ceja y voy a coger otro color mate pero en este caso aunque lo veáis blanco no es igual esta es más bien una sombra crema así un poquito beige que lástima que no se pueda ver y me lo voy a aplicar con una brochita gordita de Sigma para aplicar bueno, esta es muy fácil para aplicar grandes superficies del ojo y vamos a ir justo debajo de la ceja es un color bastante discreto pero va a ayudar a unificar el tono de nuestra piel y sobre todo luego va a ser más fácil difuminar entonces vamos bajando el color sin llegar al párpado móvil pero lo bajamos bastante más de lo que es el arco de la ceja bueno, volvemos al párpado móvil y nos vamos a aplicar una sombrita naranja en este caso es mate podríais escoger una brillante si quisierais cada una con su gusto vale, esta también es de Mártora y me lo voy a aplicar con una brochita plana para sombras para sombras básicamente pues nada de aplicación básica y voy a coger un poquito de cantidad y lo voy a presionar ligeramente en el párpado veis como ahora el color naranja está mucho más potenciado gracias a a la sombrita en crema que nos hemos puesto antes bueno, vamos cubriendo lo que es el párpado móvil justo hasta la zona del pliegue no vamos a ir mucho más alto vale, a pequeños toquecitos para que el color penetre mucho mejor nos gusta como pigmenta bueno, vamos a volver un poquito al blanco del principio de la zona interna del ojo para ayudar a difuminar mejor estos dos colores vale, entonces igual que antes vamos a coger un poquito de cantidad y cuando se cruce con el naranja vamos a ir extendiéndolo ligeramente vale, ahora vamos a coger una brochita de difuminar en este caso esta es una pequeñita y ligeramente acabada en punta también es de Sigma y vamos a difuminarnos los bordes para que quede pues un degradado uniforme y bonito y además como luego no vamos a aplicar una sombra más encima pues para que quede todo bien homogéneo muy bien, a continuación para seguir añadiendole tonos naranjas o corales voy a coger esta sombrita mineral duo que ya me la habéis visto en algún otro tutorial y con la misma brochita de difuminar voy a coger el color más claro que claramente es como un tono coral esta sombra tiene cierto brillito y va a dejar un contraste muy chulo entre las sombras mates que nos hemos estado poniendo hasta ahora y luego esta entonces nos la vamos a aplicar justo a continuación de nuestro naranja y vamos a seguir difuminando en este paso podéis aplicar la cantidad que más os guste si queréis que se quede más marcada la cuenca con el color brillante os aplicáis un poquito más y si lo queréis algo más light pues menos vale a continuación voy a delinearme el ojo por dentro con un perfilador marrón medio que no es demasiado oscuro pero sí que es bastante resistente al agua entonces este me lo voy a poner en la línea de agua como os he dicho es un color marroncito muy suave y ahora con otro delineador distinto en este caso va a ser un col y es en un color más o menos morado pero no excesivamente oscuro me voy a delinear la línea inferior de las pestañas y no voy a hacer una línea demasiado gruesa porque como es un perfilador muy cremosito luego lo quiero difuminar vamos a difuminar con una brochita pequeña estrechita y sobre todo firme para sombras y esta en concreto me gusta mucho aplicarla o sea utilizarla para este menester para difuminar la línea de debajo de las pestañas vale ya tendríamos los ojos listos ahora lo que voy a hacer es rizarme y aplicarme máscara de pestañas rellenarme un poquito las cejas para que se quede ya lo que es el look de los ojos perfecto y completo y enseguida estoy con vosotras para explicaros el resto del rostro muy bien pues como os he prometido ahora vamos a pasar a lo que es el rostro es súper fácil prácticamente voy a poner solo un colorete y luego ya pasamos a los labios así que bueno tampoco tiene demasiados pasos voy a utilizar un colorete de Aiko que creo que no lo había utilizado todavía en ningún tutorial y bueno pues así veis como queda como ya hablé en mi review tienen dos colores y en esta ocasión los voy a utilizar mezclándolos los dos entonces voy a aplicármelo con una mofetita pero de estas que es un poquito más planas no la típica que es más redondita ¿por qué me gusta utilizar las mofetas? porque dejan el color ya sea de iluminador como de colorete algo más suave no queda tan tan pigmentado y es mucho más fácil de difuminar ¿vale? entonces voy a coger este colorete que casualmente tiene un toque coral muy mono y sonriendo un poquito me lo voy a aplicar en la zona de las manzanitas ¿vale? voy a depositarme ahí el color y luego lo voy a ir difuminando ligeramente hacia el pómulo pero vamos en este caso no me lo voy a marcar demasiado simplemente voy a dejar que brille un poquito la mejilla porque este colorete es bastante brillante no de purpurinita pero sí como efecto escarchado entonces cuando le da la luz pues se refleja no sé un toque luminoso muy bonito vale como veis deja un aspecto muy saludable al rostro así como si estuviésemos son rosaditas por yo que sé porque somos muy sanotas o porque nos acaban de decir algo y nos hemos puesto coloradas y ahora pues para seguir en la gama de los corales voy a ponerme en los labios un color también un poco amelocotonado entonces bueno primero me voy a delinear los labios en este caso con un perfilador de mártora que es rosadito pero el labial que nos vamos a poner es más naranja entonces bueno me voy a perfilar el labio y me lo voy a rellenar un poquito para crear una buena base y que luego la barra nos dure más tiempo bueno el labio perfilado y rellenado quedaría así como apunte para las chicas que tengáis los labios muy secos o como norma general para todas acordaros de hidrataros bien los labios antes de aplicaros lo que es el producto en sí a mi me gusta hacerlo al principio de todo antes incluso de ponerme a maquillarme los ojos y así cuando pase los labios pues ya están bien hidrataditos y no están nada secos bueno a las que le guste el contraste del rosa palo con el naranja podréis dejarlo así simplemente podréis poneros un poquito de gloss para enfatizar un poquito este color y ya estaría terminado el look pero yo en mi caso voy a ir un poquito más allá y como os he dicho me voy a poner una barra un poquito entre naranja y rosácea para que os hagáis una idea tiene este aspecto y así es como quedan los labios voilà aunque lo veáis muy rosa doy fe que tiene un ligero subtono coral obviamente no es tan naranja como la sombra de ojos pero bueno no quería que fuesen labios naranjas pómulos naranjas y ojos naranjas va todo en la gama algunos tonos tienen más toque naranja obviamente como la sombra y lo demás son solo trazas y subtonos ¿vale? pero en general queda así pues un look sobre todo ya cara al buen tiempo yo creo que que lo podéis modificar también en cuestión de lo que vosotros lo que vosotras necesitéis y vuestro estilo ya sea en vez de poneros una sombra mate poneros una con brillo si queréis podéis añadirle un delineado si es algo que utilizáis a menudo o yo que sé poneros pestañas postizas lo que queráis ¿vale? sabéis que siempre podéis modificarlo a vuestro gusto pero bueno aún así es perfecto para ahora primavera y posteriormente el verano así que bueno espero que os haya gustado que me dejéis vuestros comentarios por aquí y no desesperéis porque sin prisa pero sin pausa pondré todos los nombres de todos los productos que he utilizado los numeritos todas las referencias en mi blog junto con unas fotitos para que veáis aún mejor lo que es el maquillaje ¿de acuerdo? así que bueno creo que no me dejo nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Chao!